de las personas que se han visto en el mundo. Tras el ataque en Las Vegas cobran fuerza algunas preguntas. ¿Son seguros los conciertos? ¿Los son otros recintos sin controles en la entrada como escuelas y hospitales? Algunos expertos piensan que hay que poner más seguridad en casi todos los edificios del país. Otros creen que sería más eficaz controlar el acceso a las armas. Rebecca Smith nos tiene las reacciones. No vendele alma así por así a las personas. Tras la masacre en el concierto de Las Vegas queda en evidencia nuevamente que cualquier lugar en el que se reúnen una gran cantidad de personas como hoteles, escuelas, hospitales e inclusive iglesias podrían ser blanco fácil de nuevos ataques sangrientos. El reverendo Juan Pastor dice se sentiría más seguro si viera seguridad en las puertas de su iglesia. Uno conoce las ideas de los demás y por eso hay que estar prevenido, tener suficiente seguridad para protegernos. Para Manuel Gómez, ex agente del FBI no hay dinero que alcance para proteger todos los lugares que son vulnerables. Sería súper caro y sería logísticamente casi imposible proteger a todos estos sitios. Y la solución dice no es armarnos más, ni tener más seguridad, sino cambiar nuestras leyes. Lo que más le preocupa es que seguramente el atacante de Las Vegas adquirió su arma de asalto legalmente. No hay ninguna razón que personas civiles necesitan estos tipos de armamentos. En general, los datos sostienen que la industria armamentista se beneficia de este tipo de tiroteos. De hecho, esta mañana los tres fabricantes de armas más importantes del país registraron un incremento en sus acciones. Según los expertos, porque los compradores temen que las leyes sean más restrictivas y se les imposibilite a adquirir armas de alto calibre. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Y efectivamente hemos estado platicando con personas todo el día y nos aseguran que se encuentran preocupados porque este tipo de situaciones pueden seguir ocurriendo en lugares tan concurridos como lo puede ser Times Square aquí en Nueva York, aunque es muy seguro. Por supuesto, las autoridades se encuentran en alerta máxima cuando ocurren este tipo de situaciones y nosotros estaremos, por supuesto, muy al pendiente. José, regreso contigo. Estaba en mi clase de inglés y empezó a vibrar el suelo. Yo dije que estaba temblando porque no tomó ninguna alarma.